Cierre bajista para el IBEX 35 este jueves, el selectivo español ha bajado casi un 1% y ha perdido el nivel de 8.900 puntos y sigue cotizando en un estrecho rango lateral desde mediados de agosto, con soporte en 8.800 enteros y resistencia en los mencionados psicológicos 9.000 puntos. Por valores, los más destacados hoy han sido Amres, la cadena de restaurantes que ha subido con fuerza tras publicar buenos resultados, en cambio la farmacéutica Roby se ha desplomado debido a que se han encontrado problemas con un lote de vacunas de Moderna en Japón. Por lo demás, el mercado sigue pendiente de la declaración de mañana del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en Jackson Hole.